Un proyecto que cuida el bolsillo de la gente, la ley de góndolas es muy necesaria en este momento, un momento inflacionario, porque genera más competencia y más posibilidades de elegir entre productos y distintos precios para justamente cuidar a la gente. Este proyecto que presentamos también tiene un componente de cuidar a las pymes santafesinas. Santa Fe es la provincia productora de alimentos por excelencia. Somos abastecedores de alimentos de todo el país y nosotros creemos que nuestras pymes que fabrican galletitas, productos lácteos, fideos, tienen la posibilidad de competir de igual a igual en los grandes supermercados con las multinacionales. Tener una ley de góndolas santafesina significa también generar empleo. Por eso es una ley tan importante, por eso se aprobó de forma unánime en este recinto en el mes de mayo y por eso estamos reclamando a nivel nacional que se reglamente, que se implemente. Y hoy nos enteramos que el gobierno provincial envía otro proyecto que ingresó por el Senado, en el cual a nuestro modo de ver es un proyecto incompleto, que no cuida a las pymes, que es una simple adhesión a la ley nacional. Y estamos haciendo este llamado a la reflexión a toda la sociedad y fundamentalmente al gobierno de que es necesario dejar de lado las mezquindades políticas, es dejar de lado de quién tuvo la iniciativa, quién es el autor de una idea o de la otra y entender que es necesaria la ley de góndolas ahora porque se viene un segundo semestre lamentablemente grave, grave en términos de inflación, en términos de empleo y la gente está necesitando respuestas ahora. Por eso, más que pasillos legislativos, lo que hace falta es decisión política y creemos que la ley de góndolas lo importante es que se convierta en ley y que haya compromiso del gobierno para implementarla.